Bueno, hasta este momento han habido más de 59 réplicas, todas menores, afortunadamente al sismo 7.2. Se está haciendo una verificación importante de toda la infraestructura que tenemos en varios estados, Oaxaca principalmente, porque fue donde estuvo el epicentro, pero también Guerrero, la Ciudad de México, Puebla, el Estado de México, ahorita no reportan afectación. Tenemos algunas bardas caídas, mamposterías, sobre todo cerca del epicentro, y estamos nosotros haciendo evaluaciones rápidas con todos los sectores que están funcionando, los sectores federales con normalidad. Salud está normal, las escuelas ahorita no reportan tampoco afectación, los hospitales se mantienen funcionando, petróleos mexicanos, La infraestructura estratégica también, como Conagua, sigue operando. Los únicos que sí nos reportan algún tema es la Comisión Federal de Electricidad, que son algunos cortes que me dicen se han ido restableciendo. Estos cortes, algunos son normales de acuerdo a los protocolos, y hasta el momento es lo que tenemos. Un par de personas lesionadas y muchas personas atendidas por crisis nerviosas, y de acuerdo a la instrucción del presidente Enrique Peña y del secretario de Gobernación, está ya instalado el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de Prevención de Desastres.